De que estará hecho el amor, que hiela como el invierno y quema como el alcohol Que hiela como el invierno y quema como el alcohol Me estoy volviendo loco, no sé qué me está pasando Creo que poquito a poco, mi forma me está cambiando Mi forma me está cambiando, y ya no siento lo mismo Te necesito a mi lado, si no puedo estar contigo, la soledad me hace daño De que estará hecho el amor, que hiela como el invierno y quema como el alcohol Que hiela como el invierno y quema como el alcohol De que estará hecho el amor, que hiela como el invierno y quema como el alcohol Que hiela como el invierno y quema como el alcohol Dime cuál es el secreto de esa arquiña misteriosa Que en oro todo lo convierte si con tus labios lo tocas Si con tus labios lo tocas, si tú alimentas mi alma y el mismo sueño vivimos Si tu corazón me atrapa, niña, ya no soy el mismo De que estar hecho el amor, que hiela como el invierno y quema como el alcohol Que hiela como el invierno y quema como el alcohol De que estar hecho el amor, que hiela como el invierno y quema como el alcohol De que estar hecho el amor, que hiela como el invierno y quema como el alcohol Gracias por ver el video Gracias por ver el video